Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a videos, ya volvemos a continuar la serie que teníamos Me di cuenta que creo que dos niveles es demasiado, creo que voy a ser tres niveles Si a ustedes les parece igualmente que es muy corto, también lo podemos hacer incluso hasta cuatro niveles No creo que cinco es demasiado, porque yo con diez niveles, o sea, en cada dos capítulos pasaríamos uno Y no quiero ser otro, creo que tres está bastante bien O sea que desde el nivel tres vamos a jugar hasta el nivel cinco Pero bueno, el caso, vamos a seguir con la serie que teníamos y la hora de esto O sea, yo esto lo estoy grabando en realidad el día que acabo de subir el video recién O sea, el video este de cuántas horas te acerderé Pero en realidad lo voy a subir mañana Porque necesito hacer cosas mañana y no voy a poder grabar Así que lo estoy grabando ahora, pero claro Pero bueno, no estoy Bueno, estoy conmigo No, bueno, el caso No, nada, que mañana tengo cosas que hacer y no puedo grabar mañana Entonces voy a dejar el video preparado hoy O sea, que en realidad los que lo van a ver va a ser por ayer Y bueno Y bueno, lo voy a subir mañana Otra cosa que quería ver es que si ustedes, por ejemplo Dicen algo Aparte si puedo conseguirlos Podría empezar O sea, no sé, no creo Pero podría empezar a hacer like O sea Videos en vivo Transmisiones en vivo Pero todavía No puedo porque No sé todavía que hacerlo Pero no necesito pensar bien Eh, que hacer Porque si no Eh, no voy a No voy a hacer nada Pero en principio estos primeros niveles son fáciles Ahora me quiero enfocar un poquito más en el juego Creo que en principio estos niveles Pero estos primeros niveles son fáciles Tengo que partir del nivel 4 Pero se empieza a poner un poquito Un poquito más difícil Para estos son mis Yo me conozco el juego Este juego No lo jugué El que sí jugué Es el El 2 Yo soy un crack Pero mal Eh, bueno No sé si tanquear Si lo puedo vivir a un recorrido Malo no soy Pero el uno Que nunca lo jugué Nunca fui como Tan esto Y bueno Un buen momento para pasarlo Ahora que estamos en cuarentena Esto que No se puede casi No se puede hacer nada Y bueno A ver Si podría Me voy a tratar de borrar O sea La voy a tratar de borrar Eh O sea Si no se da O sea Voy a tratar de borrar Para que O sea Para poder poner la presencia Para darle al final Vale No importa Vale Ahora si podemos poner Para doscientos Para doscientos Muy corto Podríamos hacer Hasta cuadro Cinco No Cinco No Porque es demasiado Pero Cuatro Sí A ver Concibilo No es Pero que De hecho Que probablemente No estén Eh Vamos a seguir Vamos a seguir Con esto Vamos a empezar Por fin Ya tenemos Las cinco Las cinco Estas Completadas A mi lo que me interesa Lo que me gusta Esto es un poco Y como me gustan Estos juegos Que ves Tienes que ir defendiéndote Y me dan tantas cosas Y solamente Es como que Me gusta Me gusta Me gusta bastante Voy a intentar hacer Poner La mesa Acá Pongo una Tres Mira la la puse Para no importan Eh Voy a hacer Esto Poner Una pila O sea Dos pilas Y las filas Y la fila De esta Pero bueno No importa Que empatar Va a ser una pila Una pila Toda Estas estrategias Son puras Del Del Plata Que sonidos Que esas estrategias Siempre Usos O la de poner Una Un Dos filas De cicatriz Pero Que ha probado De la persona Pero bueno No importa No pasa nada Ah La pala Ah Vale No Para los que no tienen Esto La pala Básicamente Es como Para poner Para sacar Plantas Que esta también En el 2 En el 2 Estaba Que es para Una pala Que es para Poder sacar Una Esa Esa Funcional Eh Puedo poner Pero bueno No importa En el caso Vamos a terminar Esto Bueno Lo he dicho Que yo voy a empezar Ahora a hacer Tres niveles Para Para que Sea un poquito Más largo Este video Porque el último episodio Procubó 4 minutos En el primer video En YouTube Pero bueno El caso No se volvió No voy a gastar No voy a gastar No voy a gastar No voy a gastar No 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 mi pana No mi pana Que puta Como esto Acabo Como esto Acabo Me falta Carrete Me gusta Broder Me gusta Mi pana No debería De lo he hecho Y realmente Creo que no debería De lo he hecho Pero bueno No importa Pero me da igual Esosamente Acabo para Lo que tiene el canal Por lo que ha hecho De lo que tiene el canal Para divertirse No para Para Recoger y con la nueva y voy a mirar si me lleven y no más y voy a empezar a poner más como repetidas no creo que estén diciendo el fuego pero bueno de la nueva versión y lo que más la planta carnívora pero la parte de la nueva en el 2 guardas ahora la forma de muerta ahora me dan la palabra ahora sí quito una planta para poder tratar a otra vamos con el último nivel de hoy aquí son niveles que son niveles que vale vale no son como niveles adentro de una parte excelente tu parte bueno venía cositas pero tiene que fijar tu jardín nuestra parte que comienza el paramiento vale quitamos, la quitamos y la quitamos podemos arrumar los tobos no es la mierda que? Miren ¿Qué? No Me lo puedo creer Me lo puedo creer que son los f*** bolos Ahora en boli... Slamo es Y los bolos son zombies Muy bien, me gustaba mucho Entretenido espero que me haga una doble toma lo bueno es que puede matar de un golpe porque no me acuerdo porque hace mucho que no jugué al 2 pero creo que no te lo mataba de un golpe a los zombies perdón si hay alguno que juega acá para tentar contra el zombie el 2 me lo matan a uno que no me diga un dudo porque hace mucho que no puedo alma contra el zombie 2 y bueno pero creo que no sinceramente creo que no si se hace por favor díganme en los comentarios que yo no me acuerdo bien vale lo voy a tirar acá porque? porque hay ahí mato pamba por acá traigo uno cuatro creo que los cuatro eran conas creo que los cuatro eran conas vale no no que no mierda 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 vale vale volumen yo creo que es bueno que es mal tenemos la patata la patatita la patatita explota el contacto pero tarda en armarse vale ahora puedo jugar por eso con un giro tengo una partida para empezar los juegos no no vale bueno esto lo por ahora del día de hoy si ustedes les gustó por favor denle un like que me ayuda mucho y también suscríbase también que me ayuda mucho y bueno espero que se les guste el video y nos vemos